Haces y ruja el viento aunque hiciera bueno Y tiemblo, no cuentes conmigo hoy Tengo demasiado tiempo y quiero gastarlo entero Pero no cuentes conmigo hoy No te atrevas a decir todo lo que hice mal Y vamos a terminar, pero fuimos la eternidad No supimos predecir que llegaba el temporal Cuando empiezas a rojir me arde la eternidad Fuimos un charco seco Ahora, un avión sin freno Me estrelló No cuentes conmigo hoy Fuimos el rayo y el trueno Sabes que yo voy más lento Aunque te espero No cuentes conmigo hoy No te atrevas a decir todo lo que hice mal Y vamos a terminar, pero fuimos la eternidad No supimos predecir que llegaba el temporal Cuando empiezas a rugir me arde la eternidad Y ahora quién te espera Y ahora quién no No te atrevas a decir todo lo que hice mal Y vamos a terminar, pero fuimos la eternidad No supimos predecir que llegaba el temporal Cuando empiezas a rugir me arde la eternidad No te atrevas a decir todo lo que hice mal No te atrevas a decir todo lo que hice mal No te atrevas a decir todo lo que hice mal No te atrevas a decir todo lo que hice mal